Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, mi nombre es Marcelo Jiménez y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la diferencia entre tener talento y ser disciplinado. Muchas personas siempre nos hacemos esta pregunta, ¿pero qué es más importante, tener solamente talento o es más importante tener la dedicación y la disciplina de cultivar una habilidad? Bien, para comenzar definamos, ¿qué es talento? Talento es algo que nosotros traemos desde nuestro nacimiento, es una habilidad, es un don adquirido que nosotros no tuvimos que cultivarlo precisamente. Sin embargo, por otra parte, la disciplina es cultivar un talento X y hacerlo de forma regular. Es como tener un hábito que tú lo haces día tras día tras día y lo tienes bien estructurado y lo tienes bien definido. Entonces, realmente para tener éxito tocando un instrumento, por ejemplo, la viola en este caso, que es uno de mis instrumentos favoritos, hay que cultivar las dos cosas. Por un lado, el talento y por otro lado, la disciplina de cultivar este talento día tras día con un sistema. Por ejemplo, puede que yo no tenga el talento suficiente o no haya nacido con la flexibilidad o la velocidad de poder ejecutar un instrumento como la viola. Pero sin embargo, el hecho de aprender cada cosa paso por paso y de estructurarlo y de realizarlo todos los días repetidamente, esa disciplina y esa constancia me va a permitir poder llegar a un nivel alto porque estoy realizando el trabajo necesario para poder cultivar esto.